Esta es la espiral celta Entonces esto es... Ah, cuando se ha querido matar a alguien por honor a Dios ¿El sol sale por allí? Este... Oeste... Norte... ¿Este como se llama? Carián, Carián, yo rato Aquí estamos en Campillo Con la iglesia Vigibola No sé qué le pasa ¿No? ¿No? ¡Gracias!